En reunión de Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y Hacienda del Estado se acordó remitir oficio de respuesta a los servicios de salud en relación a la solicitud de ampliación al presupuesto de egresos 2023 o crear gasto para atender requerimiento de juzgado, informó la diputada Yolanda Josefina Cepeda, la presidenta de Comisión de Salud y Asistencia Social. En el mes de abril firmado por el secretario de Salud, el doctor Daniel Acosta, donde solicitaban una ampliación presupuestal y bueno pues nosotros tuvimos la reunión en Comisiones Unidas donde determinamos que no es competencia de nosotros como legisladores, hablábamos de que en tiempo y forma se debió haber presupuestado en el mes de noviembre dentro, valga la redundancia del presupuesto que presentó el Ejecutivo al Congreso del Estado y bueno vamos a darle respuesta inmediata a este documento que enviaron al Congreso del Estado y es muy lamentable por supuesto lo que está sucediendo de la falta de los dineros y por supuesto que nosotros siempre desde el Congreso del Estado hemos apelado para que uno de los rubros más importantes que no debe de existir en falta de temas de presupuesto para insumos es precisamente a la Secretaría de Salud. Ahora tendremos que esperar la determinación de este tema y sí exhortar a la Secretaría de Salud que lo hagan en tiempo y forma para que el próximo año venga el presupuesto más robustecido que beneficie a la salud de las y los potosinos.